En el tribunal judicial, el tribunal primero de alto riesgo resolvió ligar a proceso a un hombre sospechoso de liderar una célula de presuntos Zetas en Guatemala, acusado de ordenar de matar a dos hermanos. El tribunal primero de mayor riesgo ordenó ligar a proceso a Álvaro Gómez Sánchez, supuesto líder de los Zetas, por los delitos de conspiración por asesinato, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. El sindicado fue capturado hace algunos días en el kilómetro 133.5 del municipio de Salamá, del departamento de Paja Verapas. Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar el auto de procesamiento en contra de Álvaro Gómez Sánchez por los delitos siguientes. Por los delitos de conspiración específicamente, en ese sentido, este órgano jurisdiccional, con base al artículo 9 de la ley contra la delincuencia organizada, considera prudente dictar también auto de procesamiento en contra de dicha persona por el delito de obstrucción de la justicia. Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público presentó medios de prueba, como fotografías y audios de intercambio de llamadas telefónicas, que delatan al sindicado como el responsable de girar la orden del asesinato de dos hermanos, hecho que ocurrió en julio del año 2011. Por lo anteriormente expuesto, pues el Ministerio Público considera que ha aportado los medios idóneos para establecer la participación dentro de esta organización criminal, asimismo que él apoyó en el momento que se dio a la conspiración del asesinato de las personas antes indicadas. Por tal situación, pues el Ministerio Público solicita que el señor Álvaro Gómez, conocido con el alias de Sapo y o Zapito Gómez, se ha ligado a proceso por el delito de conspiración para el asesinato, asociación ilícita. Por lo tanto, el sindicado Álvaro Gómez Sánchez deberá enfrentar a la justicia guatemalteca y esperar la sentencia respectiva, al igual que el resto de los medios de prueba que lo vinculan con la banda de narcotraficantes denominada Los Zetas. ¡Gracias!